¿Qué haces así? ¿Qué haces así, Lola? ¿Estás cómoda? Ella está re cómoda. No. Allí sí. Tampoco tanto. Pero no se acomoda ella. Ella espera que yo me acomode alrededor de ella, boludo. ¿Quién tiene menos de caerse? No se va a caer y yo te acomodate. Ya te piqué Lola, patita esa. Lola, patita esa.